Lejana tierra mía Bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, sabré rey no llorar Silencio de mi aldea, que ya no quiebra la serenata Y un ardiente romeo, bajo una dulce luna de plata En un jardín florido, se oye el murmullo de un juramento Que la brisa llevó con el rumor, de otras cubitas de amor Dime estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas Bien sabes tú que pronto he de volver A mi viejo querer La 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 Gracias.